Los organizadores del concierto entregaron datos concretos sobre la logística para que quienes vayan a ambos espectáculos de Madonna tengan claras ciertas reglas y medidas que se van a tomar. Tenga en cuenta estas recomendaciones para que mañana o el jueves no se lleven ninguna sorpresa. La primera medida es que solo se permitirá realizar files a partir de las 5 de la mañana de este miércoles y que las autoridades no dejarán acampar en los alrededores del estadio. Las puertas del escenario se abrirán a las 5 de la tarde. Quienes tengan boleta de cancha general y cancha especial recuerden que estarán de pie y no hay ningún asiento asignado. A las personas se compraron boletas para ubicarse en las graderías. Los organizadores les garantizarán que su silla será respetada, pues habrá personal de logística ubicando a los asistentes. Se recomienda también asistir con calzado cómodo y ropa apropiada para el clima cambiante de Medellín. El concierto iniciará a las 8 de la noche con el DJ Paul Ockenfull y se espera que Madonna comience su show a las 10. Tenga en cuenta que no se permitirá el ingreso de comidas y bebidas, ni el consumo de bebidas alcohólicas, ni mucho menos fumar. Tampoco se podrán ingresar cámaras de video y fotográficas profesionales. Tampoco se permite el ingreso de correas, sombrillas, cinturones con nevillas grandes y artefactos cortofunzantes.